saludos fraternales hermanos y hermanas en la luz primigenia yo soy devoto leonardo en mi canal el teísta esotérico 1001 bienvenidos a mi forma personal de espiritualidad que puede resumirse en estos siete enunciados 1 nosotros somos ondas en el océano de la conciencia divina 2 hay que aceptar la realidad pero hay que concentrarse más en lo positivo que en lo negativo porque lo que se piensa mucho se agranda 3 hay que ocuparnos de lo que podemos hacer y hay que tratar de no angustiarnos por lo que no podemos hacer 4 el hombre propone pero dios dispone 5 en el fondo más allá de la ilusión de lo múltiple y de lo separado en realidad todo es uno y todo es brahman y dios shiva es amor inmanente y realidad trascendente 6 a lo máximo que podemos aspirar en la vida es a tener disfrute en la alegría consuelo en la tristeza y una vida entera de esperanza en la luz del dios interior 7 por la triple llave de orar a dios con la fe de que te escucha pensar estratégicamente y trabajar con paciencia e insistencia se puede lograr algo de lo que se desea pero no todo lo que se desea sin embargo ganes o pierdas siempre serás tú mismo y ser uno mismo ya es una victoria y recuerda que a donde quiera que vayas tú siempre estarás contigo mismo bien se me ha planteado últimamente están haciendo muchas preguntas se me ha planteado la pregunta de cuántos planos de existencia existen bueno yo les voy a decir mi opinión para mí existen de acuerdo a la conciencia de brahman que vive en mí al nivel de conciencia hasta donde yo llegué para mí existen tres planos de existencia los tres planos de existencia son el plano físico el plano astral y el plano solar en el plano físico bueno tenemos varias reencarnaciones y vamos evolucionando en el plano astral bueno es a donde va nuestra alma entre una reencarnación y la otra está el cielo pasajero que es un lugar de dicha y el infierno pasajero que es un lugar de desdicha también existen otros dos planos el purgatorio que es a donde van las almas que están a punto de lograr la ascensión en la magna presencia yo soy y ya se liberan de la rueda de reencarnaciones y luego asciende en el plano solar y también está el mundo mágico que es a donde van los espíritus elementales de la naturaleza que se cruzan entre el plano físico y el plano astral los espíritus elementales de la naturaleza son duendes de la tierra o sea son duendes no los gnomos de la tierra los sílfides del aire las ondinas del agua y las salamandras del fuego aunque hay un montón de subespecies de espíritus elementales de la naturaleza después está el plano solar en el plano solar viven los ángeles y los santos es decir y también los dioses es decir las manifestaciones divinas también están los siete arcángeles de los siete rayos tomen en cuenta que para mí brahman y la magna presencia yo soy son lo mismo entonces ahí también entran los siete rayos creadores y los siete arcángeles de los siete rayos los maestros ascendidos y un montón de seres que ya han trascendido la rueda de reencarnaciones porque se han perfeccionado y han logrado un grado de unión muy grande con brahman con el padre madre mente con la magna presencia yo soy estos seres no han perdido su individualidad por unirse a dios aún no ha llegado el pralaya o gran noche de la disolución donde todos vamos a recuperar nuestra verdadera identidad reabsorbiéndonos en brahman de quien todo emanó y a quien todo volverá en absorción sobre el purgatorio bueno ahí no van todas las almas van solamente las almas que están a punto de ascender entonces por medio del servicio divino de la oración de la oración de la meditación del servicio divino ayudando a las almas de planos inferiores y por medio de la meditación en la presencia yo soy y del uso de la llama violeta consumidora y transmutadora terminan de purgar su karma negativo y estas almas están a punto de ascender así que después ascienden el plano solar con respecto a los dioses hay dos tipos de dioses los inmortales que ya se liberaron de la rueda de reencarnaciones y que son uno con brahman como por ejemplo shiva parvati ganesha kartikeya brahma vishnu shiva sarasvati lakshmi parvati son seres muy elevados que son seres que están muy cerca de la fuente original no sabemos si tuvieron una existencia mortal o si directamente fueron emanados así del gran sol central algunos emanaron así del gran sol central algunos dioses y otros dioses no llegaron a ese nivel por estar cada vez más cerca de brahman también existen dioses o devas mortales que son dioses de los elementos naturales y que están atados a la rueda de reencarnaciones pero que por su karma positivo acumulado en vez de reencarnar como seres humanos reencarnan como dioses esos seres también existen también existen asuras o de o devas malignos digamos no que algunos son mortales están atados a la rueda de reencarnaciones y gozan de un cuerpo algo denso o sea es un cuerpo sutil pero más denso que el de otros espíritus y otros demonios que directamente están hechos de un cuerpo sutil están atados a la rueda de reencarnaciones pero en este momento es como que son inmortales no hasta que caigan de plano porque los demonios o basuras de todos los tipos acumulan karma negativo por hacer el mal ellos han caído en un abismo de duda decepción engaño y odio y bueno después de que acumulen mucho karma negativo todo tipo de demonios los mortales y los inmortales todos caen de plano y continúan su evolución en la ronda de reencarnaciones no así los dioses inmortales que ya están cerca de la fuente original y que obran lo que es justo a los ojos del brahman ellos no acumulan karma evolucionan de otra forma por medio del dharma o servicio divino correcto a brahman bueno estos son los distintos planos de existencia que hay físico astral y solar y el plano astral tiene muchos sub planos el plano solar también cada plano es más elevado que el otro hasta que llegan al gran sol central a brahman a la fuente original bueno creo que es una respuesta a la pregunta que se me ha planteado últimamente están haciendo muchas preguntas lo cual es bueno no porque así profundiza en el conocimiento espiritual aclaro que yo no soy ni teósofo ni hindú ni budista ni metafísico sino que tomo de distintas corrientes de pensamiento espiritual distintas cosas de acuerdo a mi intuición personal porque claro ven que en este canal hago mucha adoración a dios shiva al menos en este en esta serie de vídeos y eso bueno puede llegar a plantear la pregunta de qué religión sos de ninguna yo no creo en dogmas ni en religiones yo soy espiritual bueno vamos cerrando aquí muchas gracias a todos por escucharme y un saludo fraternal para todos paz a todos los seres om nama shivaya